Música Bueno amigos, esto que les voy a palabrear pues, ocurre con frecuencia Hay un compadre rico y un compadre pobre El compadre rico tenía todo Buena hacienda, reales, ganado, potrero, queserilla, todo, todo tenía Mientras que el compadre pobre pues, no tenía nada, si, ni en que caí muerto amigo Tenía un ranchito con su mujer nada más, como a tres leguas de la hacienda del compadre rico Así era la cosa amigo, el compadre pobre pues, era uno de los mozos del compadre rico Música Que me preste unos tres pesos Cómo no, cómo no compadrito, cómo no Eso sí, el después no esté protestando en la liquidación, hoy No compadrito, yo nunca le protesto Bueno pues, yo solo es que le digo, eso es todo Tome los tres pesos pero el después no se queje Los números son números y Pitágoras pues no perdona Y además no es ningún charlatán Cómo, cómo, cómo fue que dijo Pitágoras, Pitágoras Pitágoras, Pitágoras ¿Qué va a saber usted hombre? ¿Quién es ese Pitágoras que usted tanto menciona? Pues, le voy a hacer así como Le voy a decir unas cositas así buenas, recortadas Pitágoras fue el que inventó los números El uno pues Y el dos, lo mismo que el cuatro Y no era ningún charlatán Numeritos hablan hombre Tome los tres pesos pero luego no se queje No se queje Música Así vivía el compadre pobre Wilberto Amolado Siempre con necesidad y con dificultad de Wilberto Vivía coyol quebrado, coyol comido hombre No le ajustaba el sueldo Su mujer estaba en harapo Wilberto Y casi no tenía ni que comer Ni en que caer muerto Wilberto Y lo más peor era que cuando llegaba La liquidación el día sábado Le debía las once mil vírgenes Wilberto Y el compadre rico pues Le hacía las cuentas del gran capitán Porque el compadre rico se las daba de matemático Hombre Wilberto Se las daba de que el número era tigre ¿Oíste? Manizales Terencio Terencio Un compadre para servirle Un momentito, un momentito Sin encaramarse encima compadre En el negocio no confundamos los compadrasgos Corita no somos compadre Somos patrón y mozo Cuando terminemos la liquidación Pues entonces pues Serán otros a reír los compadre Bueno está bueno compadito Está bien hombre Patrón Patrón Está bien pues patrón Está bien hombre Bueno pues Que es lo que le pasa Que es lo que le pasa tío Bueno así soy de nacimiento compadre Me extraña Me extraña Veamos las cuentas de Manizales Terencio A ver Vamos a ver Ganó Perdió Creo que ganó A ver Una so cola Sembró el miércoles Hice una ronda el jueves Ordeñó el viernes No me ordeñó de más Verdad Ajá Son 17 por 4 elevado al centímetro cúbico Son Según el guarismo de Pitágoras Son Son 44 pesos más Bueno más La raíz cuadrada de 4 pesos son 48.50 Ajá Si hombre Y que es lo que está haciendo compadre Patrón Patrón Se dice Pues tu liquidación Tu liquidación Pues asegúrese que yo Pues no le entiendo Pues claro Y como vas a entender matemática vos Que vas a entender de eso vos Espérate un momento Cuarenta y cuatro son Menos 17 son 38 Pero como el orden de los autores no altera el producto Yo te di tres pesos ayer Cuatro pesos antier Más dos tortillas que le quitaste a la cocinera son 20 centavos Entonces quedan pues Quedan Bueno Hombre joyo Aquí hay que hacer una ecuación de segundo grado Si dos tortillas cuestan 20 centavos Cuántas tortillas salir ganando en la semana Vamos a ver Total 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 ya Ya dio el resultado Si Pitágoras Oye no se engaña Aquí está lo que te queda 11 pesos con 60 centavos Oye compadrito hombre No se equivoca usted Ya le dije que no soy compadre en estos momentos Ah jodio hombre No hombre jodio Matemática pura le estoy diciendo Pitágoras no era ningún charlatán Oye pero que jodio usted con ese Pitágoras Tus cuentas fueron sacadas con regla de tres y todo y cuento Y si querés te las saco por medio de ecuaciones de segundo grado Y logarismo de cuarto grado No no compadrito No 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 le saques cuadras ni reglas ni nada de eso Ahí nomás déjelo Está bien No 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 mejor te lo saco porque no voy a hacerme esterando vuestas No 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 está bien está bien Está bien Es lo que le digo hombre Piden y piden y después se enojan en la aliquilación Por eso jodio no les vuelve a fiar la cucurumba jodido Siempre se enojan siempre Para que piden adelantado pues Yo no me estoy quejando compadrito hombre Pero si no me quejo hombre Bueno pues aquí están los reales Y que le vaya bien compadre Ahora si le digo compadre Y ahora si es compadre Saludos a la comadre No jodas Que le vaya bien Que le vaya bien Y así Uno y otro día amigo Así fue pasando el tiempo Y claro Sábado a sábado eran las mismas liquidaciones Tensión manizales Aquí estoy compadrito Aquí estoy Patrón se dice patrón Nada de compadrito Después del pago sí Ay perdón Vamos a ver pues Hagamos recuento Cinco días de trabajo Por ocho son No vamos a ver No 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 jodas Por eso es que me enrede usted Por esa su chochada Que vas a ver vos Aunque yo hable así jodido Son 37 Más ray cuadradas De 24 por 60 minutos Que tiene Lora ¿Cuál Lora? Si aquí no hay Lora Lora de trabajo Ah jodido Más hora y media Que le di de permiso Bueno pues Le quedan 14 pesos A esto vamos a sacarle La raíz cúbica ¿Verdad? Entonces quedan 6 pesos Con 75 centavos Tome Y buen viaje Compadre ¿Y ahí? ¿Y ahí solo esto pues? Ja ¿Y ahí? Ya se está quejando Así son los números Ya le dije Pitágoras no hay ningún charlatán Saludeme la comarita Con mucho cariño Y así amigo Así siempre Sábado a sábado Pero como todo en la vida Tiene su desquite Y no hay quien se vaya Sin pagar sus maldades Un día el compadre Se desquitó amigo Si Un día Se decidió a desquitarse Y a fregar a su compadre Rico Por lo menos Pues Una vez en la vida Un día llegó apurado Al compadre pobre Hacerle Una molestia Al compadre rico No hombre compadrito Hombre La figura Es que Necesito que me preste Unos 200 pesos Que es un asunto Debido de muerte No no Un momentito No siga con Más chochada Que eso es lo que Me enreda A mí Bueno Mire compadre No presto Porque al cobrar Me hacen mal gesto Oye Compadre hombre Mire Va sobre su conciencia Hombre Si a usted no me presta Tengo toda la lengua Compadre Hombre El compadre pobre Se fue Y el compadre rico Se quedó Pensativo Amigo Oye Será verdad Será verdad Que el compadre Va a matar A la comadrita ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Qué fue? ¿Oyiste al compadre Lo que dijo ¿Quién da? Pues sí Sí lo oí Y un hombre desesperado Por la miseria Es capaz de todo Yo le creyo Que puede matar A la comadre Claro que sí ¿Crees vos chingda? ¿Lo crees capaz De llevar? Ve No es el primero Que hace eso En un momento De desesperación Vos Chochu Caramba chingda Y si el compadre Mata a su mujer Yo voy a tener la culpa Por no prestarle Los doscientos pesos Que vino a solicitarme No le quise dar Los doscientos pesos Me está doliendo Mi conciencia Me la siento bien pesada Guchita ¿Qué vaina chingda? Bueno y de ahí pues Anda dáselo Anda Antes que sea ya tarde Anda Anda ¿Vos crees que es chiste Doltar los doscientos pesos? Por Dios Pero Bueno pues Mejor voy a darle prestado A esos doscientos Además son prestados Al fin y al cabo Pobrecito el compadre Mucho me ha servido Apurate Si Antes que sea ya tarde Apurate 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 El compadre pobre y su mujer Estaban sentados en el corredor De su ranchito Triste amigo Muy triste Sin dinero Y sin comida Habían almorzado Tortilla con sal Nada más Eso había sido todo El almuerzo Estaban amolados Por la pobreza amigo Cuando de pronto Vieron venir Por el camino Al compadre rico Camila Pronto pronto Vená Untaste vená Untaste en el pecho Un montón de achotes Y te imprimís Unos tomates maduros Y te acostás en el suelo Y te hacés la muerte Allá viene el compadre Pronto hombre Pronto Y para qué Para qué Yo sé lo que yo te digo Hombre Pronto Y solo te levantás Cuando yo te diga Mientras yo no te diga nada No te vayas a levantar Ni por el diablo Hacete la muerte Pronto hombre Pronto Compadrito Compadrito Aquí le traigo los reales Compadre Ya no compadre Ya no los necesito Ya me jodió usted Compadre Pero para qué Mira Ya maté a la mujer Le enterré un cuchillo En el pecho Pobrecita Pero era mejor así Tío Joder Compadre Ya me echó hasta Las últimas patas Hoy yo le traía el dinero No lo hubiera matado Es que vaya compadre Yo le voy a decir una cosa Mejor no vivir Cuando uno es pobre Es mejor no vivir Hombre Pero Viéndolo bien Compadrito Hombre Si a usted está dispuesto A facilitarme Los doscientos pesos Hombre yo puedo Resucitar a mi mujer Hombre ¿Cómo? ¿Se puede resucitarla? Sí compadre Si me da los doscientos pesos La resucita Jodita A mi hombre Yo tengo Un pitillo mágico Para resucitar A la gente Por favor compadre Resucítela Entonces No se los voy a prestar Se los voy a regalar Los doscientos pesos Jodido Que barbaridad Resucítela Por favor Tómenlo Doscientos pesos Pero resucítela Que no quiero tener Ese cargo de conciencia Por favor Jodido Ay gracias compadrito Ya la voy a resucitar Ponga cuidado Al primer pitazo Ella va a abrir los ojos Ahí va a ver Mírala 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 Ya abrió los ojos Compadre Ahora Va al segundo pitazo Si el pitazo No me suena bien Ella no menea los brazos Ni por el diablo Pero si el pitazo Suena bien Ella menea los brazos Oiga Ahí está Ahí está Mírala Mírala Ahora Ahora va a ver usted Como se levanta Con el tercer pitazo No se levanta Porque el pitazo No sirve Otro soplón Ay Jodido Se fija Hombre Ahora Mírala Se está levantando Ya Se fija Ya está Ya está vivo Otra vuelta Hombre Jodido Son babotadas Compadre Oye Y ese pitillo Ay Es pitillo Sirve para resucitar Gente y animales Si compadre Hombre Yo no le quería decir No Yo soy más rico Que hosteo Este pitillo Es mágico Es mágico Mágico Sí Hombre Chacho Compadre Usted Usted me Verá que sí Bueno Usted tiene su pitágora Usted tiene su pitágora Yo tengo mi pitillo Hombre Joder Bueno pues Dígame una cosa Compadre De mí por el caso Se me muere una vaca Si se me muere una vaca La puedo resucitar Con este pitillo Bueno Eso depende Si el pitillo le suena Como a mí me suena Claro 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 Por supuesto Compadre Por supuesto Compadre Se lo compro Se lo compro Se lo compro ¿Cuánto pide por él Compadre? ¿Cuánto pide? Yo le ofrezco 500 pesos 500 pesos Compadre Hombre No joda Compadrito Hombre Mi pitillo Es mejor Que su pitágora Y yo no lo vendo En 500 pesos Eso nunca Compadrito Eso nunca Entonces compadre Le doy Mil pesos Por él Mil pesos Compadre Mil pesos Mariano reales No compadrito No jodan Nunca Si este pitillo es mágico Con este pitillo resucitador Eso no hay carajadas Por mil pesos No se lo doy Pues eso Pues entonces le suelto Los dos mil pesos Compadre Es lo más que le doy Dos mil pesos Mire compadre Porque usted Bueno pues Para qué Si le tengo cariño Y no es mi compadre Porque usted me sacó El dipote Y lo estimo mucho Se lo voy a dar En En cinco mil pesos Eso hombre ¿Eh? Cinco mil pesos O nada Eso sí Trato hecho compadre Trato hecho De ahí no se me pase a más Hoy se murió La yegua colorada Y quiero resucitarla Y tengo una chancha Con morriña Y un toro muy triste Que esté enfermo Pues va a ser Un buen negocio Compadrito Eso sí Pítelo bien Pítelo bien ¿Eh? Tome el pitillo Aquí está A ver Ahora déme los cinco mil pesos Aquí los ando compadre Es una favorada Jodido No los dejo en la casa Porque la mujer me pone Jejeje Se me va arriba la jodida No andaba en la bolsa Aquí los tiene Mire compadrito Y gracias Muchas gracias Por el pitillo resucitador Nos vemos Que le vaya bien El compadre Pobre Para la yegua Mira ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Vení ¿Quién está? Oye Vení A ver Mira Ya Ya se va a mover la yegua Mira Ya Va a abrir los ojos Mira ¿Qué estás loco? Aquí ve el primer pitillo Aquí ve el primer pitillo No fregués Esa yegua está más muerta ¿Qué qué? No, ya se huevo Si hasta que lleve No, ya se huevo Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a pegar el otro pitazo Huele Jodido, hombre Pero si este pitillo resucita Chenda, jodido Anda, loco vos Hombre, carajo Yo miré al compadre, jo Yo cuando lo miré Que a veces equivocaba Y pitaba de nuevo Y Y volvía, jo Hombre Vamos a probar otra vez, don Yo sé tanto de pitágoras Como mi compadre Queda a ver este pitazo, jo Qué desigulierto No lo creyes, ¿verdad? Está bueno que le haiga pasado Por maldoso al compadre rico, hombre Y hasta preso, cayó No sabes por qué No sabes, ¿verdad? ¿Y por qué, hombre? Mató a la mujer Y después quería resucitarla Con el pito No llevaron peso Se aburrió de soplar Y nada, hombre Sí, hombre Todavía está pitando Y nada, hombre Quedó como loco Terminó en el manicomio, hombre Oílo, oílo Wiliberto Auténtico, hombre No lo querés creer, ¿verdad? Claro, hombre Auténtico Ve, Wiliberto Ya sabes, hombre Si querés un pito ese Te lo consigo, ¿oíste? Ahí nos vemos, Wiliberto Vamos a ver, Wiliberto Juan Raúl Balamo Claro, tú Nos vemos No está Vamos No está Mariano Daniel noir